Música Hola, me llamo Alejandro, vengo de Madrid y estoy aquí en Esmood haciendo con el grupo 5 es muy divertido porque se aprende bastante inglés muy ameno, casi siempre salimos fuera para hablar con la gente y eso vivo con una familia, además comparto con un francés que hay muy buena gente aquí las familias son muy buena gente y he aprendido bastante inglés porque se aprende bastante ¿Qué actividades haces? Bueno, pues solemos ir a la bolera, a la playa, a jugar deportes, a hacer minigolf la verdad es que nunca se repite tampoco y te lo paso bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!